Yo me acuerdo fue esa noche cuando... Sí, cuéntenos, ¿cómo fue bien todo lo que pasó? Fue porque nos juntamos yo con este que le dicen el abuelo, zapopeta y tal cobote ese. Bueno, ya lo conocía, eso es mi amigo, pero el abuelo ese no, recién lo conocía esta noche. Y nos fuimos a tomar aquí donde doña Chela, una cervecita, una cuanta cervecita, pero la cervecita no pasaba hasta amanecer, le digo. La vieja de miñera también nos daba tanto trago que cuando yo... ¿No lo han pildoreado a usted por casualidad? No me di ni cuenta, pues, estábamos contentos ahí, nomás veía una y otra manoseada, pero entre hombres uno no sospecha por las mariconadas y agarró y esta mañana ya me desperté y cuando quise ir a cagar ya, ahí en la montaña, mi culo soplado. ¿Qué hacer ya? Estoy perjudicado, yo quiero que ese abuelo venga y vea el perjuicio que me dio. Pero cuando usted dice que fue a cagar esta mañana, ¿no notó algo raro en su excremento? ¿Notó sangre? ¿Qué notó? ¿Para que usted asegure eso? Yo, pues, yo cago cafecito, así como todo, pero esta mañana salió con leche, tipo leche condensada, de aguachento, yo nunca cago así, pues, quiero que ese abuelo venga y vea lo que me ha perjuicio, yo sé que ese cojudo, ese es el gran puta que me violó. Señor, una pregunta, ¿te arde o te duele? No sé cómo describirlo porque a lo que me siento me duele y a lo que camino me arde el culo. No hay solución, ya me apoyan las ceritas, en las barandas, yo antes me podía apoyar, pero ahora ya no. No, pues, ahora camino medio abierto porque me duele el culo. Yo venía aquí el doctor y dice que después de dos días recién me va a poder ver. A mí me da vergüenza, miera. O sea, te mostrara, pero me da vergüenza, no puedo mostrar mi culo a la cámara. Me da vergüenza, miera, como ha quedado rojo, todo partido. Me da vergüenza, miera, como ha quedado rojo, todo partido.